A ver gente, por hoy me están diciendo que vemos, se volvió a caer, que no les carga, les sale la pantalla de que es incompatible o también les sale que le queda trabado a la mitad y no les pasa. Bien, vamos a probarlo aquí ahorita mismo, vamos a hacer la versión beta, voy a probarlo aquí mismo, voy a esperar a que me cargue. Bien, si se ha vuelto a caer, simplemente puede que sea la falla del VFIN, ya saben que el VFIN mayormente se está actualizando constantemente para poder estar más optimizado y pueda funcionar correctamente con los dispositivos móviles. Recuerden que anteriormente usábamos la versión 1.0.2 y salió la versión 1.0.3, la cual volvía a ser compatible con Pokémon GO. Pues ahora vamos a mostrar aquí el problema que tienen constantemente, que no les carga o que les sale la pantalla de incompatibilidad. Vamos a abrir lo que es el JOSTIC, obviamente, vamos a seleccionar el lugar donde queremos ir. Le voy a dar donde dice iniciar, vamos a esperar hasta que se inicie JOSTIC para probar si esto es verdad o no, para poder decirles que simplemente se tranquilicen. Porque mayormente ustedes ya deben de saber que el VFIN constantemente, vuelvo a repetir, se está actualizando, simplemente es cuestión de esperar nada más. Solamente hay que esperar hasta que saquen una actualización de aquí en 2, 3 días, 4 días como máximo. Ya saben, hay que esperar sí o sí, simplemente vamos a esperar un momento hasta que nos cargue, a ver, o se nos quede en la pantalla pillado, por así decirlo. Entonces, simplemente chicos, no se alarmen. Esto ustedes ya deben de saber, a veces el VFIN tiene problemas. Además, mayormente es la aplicación VFIN, el cual usa para que sea una puerta enlace para que pueda autenticar lo que es el Pokémon GO. Pero en este caso, ya saben, si VFIN se vuelve a caer, simplemente hay que esperar hasta una posible actualización. Quizás salga la versión 1.0.4 para que sea compatible nuevamente, solamente hay que esperar. Ya saben que cada vez que sale una actualización, yo estoy subiendo aquí el video constantemente para poder decirles que ya está disponible y podamos jugar. Como pueden ver, a mí se me ha quedado en la pantalla de carga, me sale ahorita lo que es la opción de salir. Anterior no me salía eso, me cargaba de una, súper rápido, pero ahora me está diciendo esto. Y quizás ahora me diga, no se puede autenticar. ¿Esto a qué se debe? Quizás sea fallo, como digo, de la aplicación VFIN, ya que en el VEMOS me está funcionando correctamente. Yo puedo ingresar aquí al navegador y como pueden ver, me carga perfectamente el Google. Voy a entrar a la página de Pekamirror y me carga súper rápido, sin ningún problema. Eso quiere decir que yo tengo acceso a la conexión a internet. Quizás a muchos sí les carga, pero les va a dar la pantalla de que su dispositivo es incompatible. Esto quiere decir que la falla no vendría a ser del mismo VEMOS, sino vendría a ser de la aplicación VFIN. Ya que la aplicación VFIN, como les vuelvo a repetir, es la puerta del enlace hacia que nos permita autenticar lo que es el Pokémon GO. Como pueden ver aquí, se me quedó pillado, no me carga. Vamos a intentar nuevamente hacer los tres procesos. Kill procesos, Pokémon GO, Bypass. Click this VEMOS, así que vamos a esperar un momento hasta que termine de cargar. Ya terminó. Vamos a cerrar lo que es el Pokémon GO y vamos a volver a abrirlo. Aquí nos va a pedir el correo nuevamente. Seleccionamos el correo, así que vamos a esperar. Y como pueden notar ustedes, se me sigue quedando aquí en la mitad. No me pasa de la mitad, entonces quiere decir que la aplicación VFIN está fallando. Así que simplemente cálmense, no se alteren. Vamos a esperar hasta que saquen la nueva actualización o quizás se solucione dentro de unas horas. Porque hace unas horas atrás estaba funcionando correctamente, me estaban diciendo por ahí. Y ahora me dicen que ya no está funcionando. Entonces quiere decir que la aplicación VFIN, vuelvo a repetir, está fallando. Solamente hay que esperar, no hay que alarmarse. Porque anteriormente se cayó casi como una semana y pues la gente ya se estaba alterando. Estaba buscando otras maneras de cómo hacer flash. Y algunas personas terminaban malogrando sus dispositivos móviles. Así que chicos, les recomiendo esperar, no se alarmen. Simplemente hay que esperar hasta que saquen la nueva actualización, nada más. Simplemente este video fue cortito para decirles que tienen que esperar nada más, que no se alarmen. Así que chavos, nos estamos viendo en un próximo video. Chau. Chau. ¡Gracias!